Vámonos Mira que borracho vengo de los parrales Nada más vengo a decirte, linda güerita, ¿por qué no sabes? Me dijiste que me amabas y me mentiste Nada más vengo a decirte, linda güerita, que ingrata fuiste Y el plazo que me pusiste se está llegando Nada más vengo a decirte, linda güerita, dime hasta cuándo ¡Arriba, comando! Y ese lunar que tienes junto a la boca No se lo des a nadie, linda güerita, que a mí me toca Ahora sí ya me despido mi chaparrita Aquí se acaban cantando los lindos versos de mi güerita